¡Vamos a jugar el juego conmigo! ¿Quién es una luna a mí? ¿Quién es mi gente? ¿Quién es lo que digo? ¿Si te quieres decir? ¡Vamos a jugar el juego conmigo! ¿Qué más podemos decir? ¡Para que ya se sienten todos tus amigos! ¿Qué más queremos decir? ¡La mano no quiere dar alante! ¡No lo deja para atrás! ¡Vamos a jugar el juego conmigo! ¡Vamos a jugar el juego conmigo! ¡Vamos a jugar el juego conmigo! Marilu, una grama, ¿sí? Me voy a poner adelante. 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 Gracias. 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 Gracias.